Continuamos efectivamente con el programa y el siguiente participante imita a Mariano Palacios de Laguna Pai. Recordemos al original. Todos conocen esta canción, esa canción es Libertad. Con ustedes, Laguna Pai, es decir, Mariano Palacios. Yo soy Mariano Palacios de Laguna Pai. Con una reja en frente, con una reja en frente y la treparemos. Con una pared y la tumbaremos. Si al otro lado están nuestros sueños. Si al otro lado está nuestra libertad. Nosotros somos de América del Sur. Venimos, mi abuelo, con alma y guerrero. Nosotros vamos en busca de luz. Y nuestras almas van con fuego. Pa' quemar las mentiras, que matan el amar. Pa' punir las cadenas y amarraña el pesar. Pa' quemar la nostalgia de lo que ya no está. Pa' quemar la maleza y volver a sembrar. Y de nuevo, vamos a intentar. Si no lo hacemos, volvemos a tratar. Si no lo hacemos, volvemos a tratar. Este sistema no es de nuestro agrado. Porque amenaza nuestra libertad Hay un error en el pasado Que se repite en la actualidad Una soberbia y un descaro Que envuelve a toda la humanidad ¿Qué pasa con los ríos? Ya no llegan al mar ¿Qué pasa con los niños? Ya no saben jugar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar ¡Gracias! 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 Así es Muy bien Caballero Esa canción la conoce Todo el mundo Vamos a escuchar la opinión De nuestro jurado Vamos a ver que nos dice Katia Palma Gracias Adolfo Bienvenido Marcústico A Yo Soy Interpretando a Mariano Palacios Gran vocalista de la Unapay Buena presentación la de hoy Pero a mi parecer tengo algunas cositas que de repente te puedan servir Pero más adelante hay que utilizar un poquito más la nasalidad que tiene Mariano Palacios Te escuché más a ti, en gran parte de la canción salía tu voz un poquito más que la de Mariano Palacios Por otro lado, el detalle que me dice Ricardo, que Mariano toca para el otro lado la guitarra Y tú lo tocas, ¿tú eres zurdo, eres derecho, eres diestro o qué? Soy zurdo Con razón, hay que tratar de cambiar la mano Y en lo particular hay que meterle un poquito menos de movimiento Hay que ponerlo más pai, a la laguna pai, ¿no? ¿Cómo es? Que no se mueva mucho en algunos momentos porque Mariano es la mayoría de las canciones Si no saben estos nacos Estar pai en un sentido coloquial es estar más zen Hablar, estar más aterrizado Estar más pai es estar más relajado Más relajado No más relajado, sino más relajado Y me miran como si fuera otra palabra de otro lado ¿Cómo si fuera qué cosa? Caramba Y es el hombre, la laguna pai, más relajado Es reggae Es reggae, hay que relajar, no hay que estar saltando más ¿No? Haciendo aeróbico Me encanta la una pai Un aplauso para Candia Pardo, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!